Panorama Nacional, Noticias RPTV Al máximo, sigan estas recomendaciones que nos entrega Esteban Bolaños de El Gran San Victorino Es muy importante hacer un presupuesto y lo más importante aún es respetarlo Sepa qué es lo que va a gastar para que planifique sus gastos Realiza una lista de lo que vayas a comprar Es muy importante que hagas una compra inteligente Por ejemplo, los jeans, los jeans son una prenda que te va a durar mucho tiempo Si ya es hora de cambiarlos, pues qué mejor aprovechar este tipo de ofertas Comparen, es muy importante que usted vea la calidad Es muy importante que usted vea los precios Es muy importante que usted, además de preguntar, entre a otras tiendas Aquí el Panorama Nacional de Noticias RPTV Síganos en arroba noticias RPTV Que tengan todos un extraordinario día Hasta pronto La verdad y nada más que la verdad Su radiorevista Cita con Colombia Información del pueblo y para el pueblo En Todelar, cadena nacional Dirige y conduce Raúl Belandia Cita con Colombia